Bueno pues, quizás un sabor a ridulce lo que te llevas esta noche con la victoria, pero ¿cómo se va Templario también? Sí, Templario, no me gustó que te fueras en camilla, no me gustó que saliera así por la pasarela, y bueno, espero poderte una revancha, ya está por tu campeonato nacional de peso medio, y esa vez, y ese día, que puedas terminar la lucha en pie, para así poderte lanzar un reto que ya tenemos pendiente, como una lucha más grande con la pasarela. Los nombres de Soberano Junior y Templario son garantía de calidad, ¿qué esperamos para este 2023 de tu parte? Híjole, creo que el 2022 fue el calentamiento de Soberano Junior, venía de una lesión, y así lo vi, como irán arrancando motores, insinuando motores, este 2023 la verdad que se agarre, porque vengo con la mentalidad de conquistar el Consejo de Lucha Libre, de conquistar la lucha libre mexicana, va a sonar un poco egoísta de mi parte, pero ya me cansé de que solo resuene en la arena México el nombre de místico, de Volador Junior, creo que ya es momento de que Soberano Junior también se vuelva parte de esos grandes nombres, y vengo dispuesto en el año 2023 a eso, a coronarme, no coronarme, este, posicionarme como una de las mejores cartas del Consejo de Lucha Libre, y así me tenga que llevar en el camino a un místico, un volador, lo siento mucho, pero Soberano Junior viene para brillar, viene para crecer, y yo vengo para darle buenas luchas a mi público, y eso es lo que vengo, no me importa llevar pareja místico, yo no me importa llevar de pareja templaria, todo lo rival, vengo a dar las mejores luchas del año, porque me quiero consolidar como el mejor luchador del Consejo Mundial. ¿Crees que con lo vivido esta noche entre Soberano y niño y templario, la gente está más metida en lo que es este tipo de enfrentamientos por parte de Soberano? Se escuchaba un poquito metida a la gente, que le gusta como que ya, como lo mencionaste hace rato, al escuchar esos nombres, como que ya saben que es una garantía de buen espectáculo, y bueno, yo también cuando vi que veníamos a esa lucha, yo venía con la mentalidad esa, de nuevamente llevarme la lucha del año para el siguiente año estar nuevamente en este cartel de Fleta Templaria, y espero que se nos acostumbre a este templario de dar las mejores luchas, porque a ti me quiero enfrentar cada inicio de año. Lo mencionas, se habla mucho del 90 aniversario, se barajan a muchos nombres, pero creo que ustedes levantaron la mano arriba del cuadrilátero como lo ofrecí. Sí, Templario, ni a ti ni a mí se me olvida, creo que ni al público, se nos ha dado muchas gracias al público, que no se olvida de nuestra rivalidad, y bueno, tenemos una cita para este 90 aniversario, al menos se me ha olvidado, Templario, la fecha está vacía, vamos apuntando, vamos apuntando y apartando a la fecha. Soberano y Junior, hoy se va a Templario en Camilla, resintiendo pues una lesión que tuvo Arturo hace tiempo, en tu caso también has tenido lesiones que has ausentado, has regresado, ¿qué tan difícil es en tu caso volver a luchar y que de pronto esas lesiones no vuelvan a aparecer o no vuelvan a tener estragos, si es que el cuerpo queda un poco resentido? Es difícil, claro que sí queda resentido, es difícil bajar de luchar y no tener lesiones, ahorita no aguanto la muñeca izquierda, no sé en qué momento de la lucha sufrió una torcedura, no sé qué pasó, pero ahorita el dolor es insoportable, ahorita va a pasar al servicio médico, pero bueno, creo que después de cada lesión, lo que uno menos quiere es volverse a resentir de esa lesión, en la terapia la trabajamos muy duro para que quede el doble de fuerte, Templario me lo ha demostrado, creo que del hombro viene como si no hubiera sufrido absolutamente nada, un luchador muy completo, un luchador muy aguerrido, pero bueno, así es la lucha libre, son gajes del oficio, hoy me toca llevarme esta pequeña lesión, Templario me toca llevarse esa lesión a casa, y porque ya estamos puestos para la siguiente semana, darle que hablar y seguir dando al público lo que tanto le gusta venir a ver luchar libre. Soberano, si no, esta rivalidad entre Templario y Soberano, es algo que a la gente le gusta, hoy son parte estelar de este viernes VIP, el primer viernes VIP del 2023, ¿a la gente le gusta esta rivalidad? Sí, así es, un rivalidad que también a mí me gusta, no solo al público, a mí también, y bueno, te digo, esperemos que se nos haga costume Templario, y cada año recibir al público así como este año, con la mejor lucha del año pasado, esperemos el siguiente año, así sea. Soberano, mencionas que quieres posicionarte como la estrella máxima del Consejo Mundial en este 2023, veíamos a un pequeño disfrazado de Templario, a otro pequeño que al final de la lucha sales en la pasarela y lo cargas como un soberano junior, ¿qué más podemos esperar directamente del... Eso, ¿no? Irnos ganando al público poco a poco, ya se empiezan a venir los pequeños disfrazados de su lucha favorita, de verdad, mil gracias, con qué pagarle a esos niños y a los padres que los frena a las arenas, a que vean a sus ídolos, y que se espera que esto del 2023 no sea solo ese pequeño, que venga el más pequeño disfrazado de Soberano junior, aquí los espero en México para darles un buen espectáculo de lucha libre. Soberano, nos decía temblar, y hace unos días, esto ya es un clásico, y siempre en los clásicos, lo que importa es ganar, no importa cómo. ¿Sabes si tú ves algo todavía? ¿Cómo te vas Soberano ya teniendo esto muy presente? Para la gente ya es un clásico, y el clásico hay que definirlo algún día. Sí, un clásico, un clásico joven, como tú lo mencionas, esperemos que se haga, que se vuelva ya un clásico, y no solo un clásico joven, o que ya la gente cuando, cuando lo vea, diga, claro que vamos a ver esta lucha, porque sabemos que es calidad de espectáculo, como hace unos años era un volador la sombra, así queremos que, que nos, que lo recuerde el público, que no, que, 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 que tenga ese sabor a boca de Soberano, que la boca de Soberano ring, que deja el arco en el ring, y ustedes lo vieron ahorita, cachetadas, patadas, golpes, todo lo que, lo que fuera necesario para llevar la victoria, lo, lo dejamos arriba del ring, bueno, el trinco me lo llevé yo, afortunadamente, y templario, tus golpes me lo llevo, me llevo, la muñeca lesionada, me llevo, la, la boca rota por dentro, pero, mil gracias, mil gracias por, por hacerme el luchador que soy ahora, porque gracias a ti, ahora soy lo que soy, Soberano Junior, ahora es el luchador que es, gracias a la lucha que he dado contigo, muchas gracias, gracias,